¡Suscríbete al canal! 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 iniciar algo así por así decirlo y luego se les abre y se les va abrir la puerta para que entren ojo la vejita almacén público se vende el pan almacén naranjita bueno almacén naranjita te vamos a dejar acá un lindo tarrajeado para que las personas entren a tu local y no seas pandenado por él por el tema de en qué lugar está situada así que vamos a dejarte como un lindo un lindo una linda zona para que la gente se hacienda cómoda que mira casi explotó algo se nota luego que explotó algo así que vamos a hacer esto acá pero ahora no sé si quiero no sé si voy a cerrar esta parte del este como se llama del agua ya que podría hablar que ese es su no sé su pozo o algo así para sacar agüita para hacer el pan ojo tampoco quiero acabar con todo con todo el agua del mundo no porque obviamente si necesitamos pozos porque el agua está acá afuera o sea así se va a poder salir pero esto no creo que es agua para beber o sea en tipo rol no esta agua de acá mira acá pueden pescar hacer lo que sea pero acabamos a tener sus propios pozos para tener agua para tomar no o sea en el modo de rol claro qué puedo comprar dice mira que están rolando ya ver por madera o cualquier cosa pero déjalas en el cofre what the fuck puede sacar lo que quieras pero tienes que intercambiarlo por madera o cualquier cosa pero dejas en el cofre vale bien bien aquí hay solamente comida puedes intercambiar vale bien wow si me aceleró bien este me salieron nombres de negocios esos tipos de acá vale ya te dejé tu tu aguita vale entró el otro al otro moderador vale para que no se vea tan bajito vamos a poner un poco más de agua para tampoco ser tan tan caños vale y creo sí sí oye aunque yo lo veo un poco chueco igual que también vale todos nos hacen mucha bullion vale igual su responde luego lo cerramos como aparecer el camino acá creo que era lo que era conocido me tengo que verá con con la palabra la casa la para él creo que si me decimos ese tipo que me decía aunque se ve feo vale la voz en otro lugar no más o no es el piso de maderita algo así pero que sea tipo me dan piso pero no se creó abierto es que verga de la madre tengo que hacer algo con esa sensación buenas tardes buenas tardes qué va a creer la tiene abierta si el orto tiene abierta andate para el high la y rulia díximo para el high light tontito duro andate con tu noviecita durito pero bueno gente esto sería todo por el día de hoy y recuerden estar atentos al canal porque está subiendo vídeos de cómo la ciudad va creciendo y cambiando así que nada más yo me despido nos vemos en el próximo vídeo chau chau